¿Nos podrías valorar un poco el congreso que acaba de terminar y cuáles son tus... bueno, cómo lo podrías resolver? Cepio iba a ser un congreso muy humilde, pero al final hemos podido contar con expertos, digamos, con renombre mundial, como Joe Lambert, Bernard Robin, tú misma, y aquí en España con gente como José Luis Rodríguez y Lleras. Entonces, voy a decir que ya al final el congreso no era tan humilde, ¿no? Pero gracias a estas personas. Pero yo no solo quería centrarme en los ponentes, digamos, más famosos. Yo creo que ha habido muchísima calidad, digamos, de los participantes en los talleres y en las charlas, en las ponencias que hemos tenido. Y yo particularmente, porque claro, no se podía ir a todo, porque hemos tenido dos sesiones por la mañana y por la tarde, yo he ido básicamente a las sesiones no educativas, ¿no? Y ha habido charlas realmente interesantes, de gente de procedencias muy distintas. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, en una charla había una persona de Nueva Zelanda y ella hablaba de su pequeña comunidad. Luego ha habido una enfermera, bueno, una profesora universitaria que enseña enfermería, de Canadá, de York University en Canadá. Y ellos utilizan el relato digital, digamos, para darle una cara más humana a lo que es el trabajo de los enfermeros y enfermeras. Y luego, en ese mismo panel, había una profesora de Pakistán y ella, su ponencia se centraba en talleres de aula, digamos, de relato digital para mujeres, digamos, en situaciones, digamos, de violencia machista. Y entonces, eso es, porque yo podría hablar durante horas sobre lo que he visto, pero yo he visto, digamos, hay un mundo ahí fuera que está utilizando el relato digital para que personas, como diría Joe Lambert, personas normales, cuenten su historia. Que toda la historia no sea de grandes corporaciones y de la BBC y de CNN o incluso de Fox News, ¿no? Es decir, eso es lo que más me ha gustado. Como digo, no he podido ir a todas las charlas, pero me imagino que también tenía un nivel muy alto. Y también lo que hemos hecho durante el Congreso es proyectar algunos de los relatos digitales que han hecho, digamos, personas. Eran vídeos que hemos proyectado en salas, digamos, de alumnos, de gente secundaria, es decir, nivel de high school y tal y cual, de universidades. Y hemos tenido gente, digamos, del sistema penitenciario con historias muy interesantes de gente presa en las cárceles españolas. O sea, que ha habido de todo y yo personalmente he disfrutado muchísimo. Y te puedo decir más, pero estaríamos aquí todo el día. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Nada, a ti.